Si tenéis una televisión con YouTube o una consola que tiene YouTube, podéis manejarlo evidentemente desde la consola y desde el televisor con los diferentes mandos que hay en cada uno de ellos. Pero si tienes un móvil Android, podrás manejar YouTube desde el móvil de una manera mucho más sencilla, por lo que podrás hacer a tus listas de favoritos y sobre todo a las búsquedas de una manera muy rápida. Te vamos a enseñar cómo manejar la televisión con YouTube desde tu móvil Android. Es muy fácil, mirad. Lo primero, irte a la pantalla de tu móvil Android donde está YouTube. Abres los ajustes y le das a TV conectadas. Luego, evidentemente, añadir una televisión. En ese momento pasas a la televisión, te vas a la zona de YouTube donde está el asterisco y le dices sincronizar dispositivo. Al pulsarle, el sistema te dará un código de nueve cifras. Ahí lo tenéis. 071 185 251. Como veis es muy fácil, lo puedo hacer hasta yo. Le dais a añadir y en ese momento se supone que los dos dispositivos se pondrán de acuerdo. Ya lo ha hecho. El televisor te lo tiene que reconocer. Cambiará la pantalla, ahí lo tenéis, y empezará a decirte que está bajo el control del móvil. No puede ser más fácil. Bastará con decirle que reproduzca uno de los vídeos que tienes en el teléfono y, como veis, ya se reproduce en el televisor automáticamente. Lo más increíble es que mientras que se está reproduciendo, puedes seguir haciendo búsquedas en el YouTube de tu teléfono sin ningún problema. Mientras que la televisión está reproduciendo lo que tú le has dicho. Y desde el propio teléfono puedes parar la reproducción, puedes avanzar, puedes hacer lo que quieras con ella. No hace falta esperar a cambiar de pantalla. Puedes pararla o puedes echarla para adelante dando otra vez al play. El vídeo avanzará donde tú le has dicho, como habéis visto. Podéis pararlo, podéis hacer colas de reproducción. O sea, podéis seleccionar otro vídeo y decirle que se ponga la cola de reproducción. Cuando este termine, seguirá el siguiente, pero si, por ejemplo, este decides no esperar, basta con que le des y automáticamente el sistema le hará saltar dentro. Así que ya veis que manejar YouTube en la tele es mucho más fácil de lo que parece, sobre todo si tienes un móvil Android.